En estas fechas tan importantes como Navidad y Año Nuevo y luego de un trimestre tan exigente y demandante como el que hemos vivido, solo me resta decirles que somos un equipo maravilloso, que me siento orgullosa de pertenecer a él y no tengo duda de que afrontaremos con éxito todas las exigencias y las demandas que vamos a conseguir. ¡Feliz Año Nuevo, familia Guayamurí! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo le desea la familia del Colegio Guayamurí! Y para el año 2020 nos comprometemos por una educación de excelencia por Venezuela. ¡Juntos podemos lograrlo! ¡Todos somos necesarios! ¡Feliz Navidad!